Hace nueve años, el Club de Conquistadores Génesis, salimos con los niños a un retiro. Todos habían entrado en un momento a la piscina para disfrutar de ella, pero hubo uno que no lo hizo y me acerqué a él y le pregunté por qué no había entrado y él me enseña su rodilla que estaba llena de llagas, llagas muy feas y él se avergonzaba por ello. Entonces contacté con un doctor días posteriores, quien gratuitamente lo atendió en dos sesiones y se curó. Han pasado ya varios años y este niño ahora ya es un joven, un joven líder dentro de nuestra iglesia. Un día se me acerca y me dice, agradecido por aquella acción que hicimos con relación a su pierna y muy contento, él manifiesta que jamás nadie se había preocupado por él, de esa manera ni aún su propia familia. Llego a la conclusión cómo un acto de amor puede cambiar la vida y el futuro de un niño, que a pesar de que vive en un barrio más peligroso de Lima y no teniendo padres adventistas, él aún permanece en los caminos de Dios. Los conquistadores somos una familia que nos preocupamos por los menores y adolescentes. Maranata.